Hola, hoy es jueves 26 de noviembre del 2020. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del trigo. El trigo retrocede de nuevo hasta la zona del 596.00 y es posible que la media model exponencial de 55 días en el 587.04 actúe una vez más como soporte así como lo hizo recientemente. Sobre el gráfico semanal vemos que el trigo en realidad retrocede todo lo que subió durante esta semana y es posible que llegue a cerrar en el mismo nivel en donde abrió, indicándonos que hay indecisión en el mercado. También vemos como la zona del 587.04 ha actuado como buen soporte en el pasado y es posible que vuelva a detener al precio en esta zona. Este mismo nivel estuvo actuando como resistencia anteriormente a inicios de este año y no es nada raro que en esta ocasión cambie de función a soporte. Sin embargo, de romper por debajo de ese nivel y regresar hacia abajo, el trigo podría caer hasta la zona del 551.07 que es donde se encuentra la media model exponencial de 200 días. Un poco por debajo de ese nivel, sobre el gráfico semanal, vemos que se encuentra la media model exponencial de 55 semanas, la cual podría contribuir a que esta zona se convierta en soporte para el trigo en caso de retroceder hasta esa área. Y ya por debajo de este nivel, la media model exponencial de 200 semanas en el 517.30 también podría actuar como soporte para el commodity. De regresar hacia arriba y volver a cubrir este espacio que ha perdido, el máximo de este año en el 638.00 podría actuar como resistencia. Si subimos al gráfico mensual, vemos que precisamente en el 638.00 se encuentra la media model exponencial de 200 meses, de donde el precio ya ha rebotado hacia abajo. Es por eso que de regresar a estas horas es posible que esa media móvil vuelva y detenga al precio del trigo en su impulso alcista.